Hola saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de algunos de mis juguetes de Transformers Y ahora vamos a revisar otra figura de esta franquicia bajo la línea Mighty Max Y bueno, ya les revisé anteriormente a Bumblebee de la línea Mighty Max Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura de Transformers bajo esta línea Y se trata en esta ocasión de Transformers Mighty Max Megatron Bueno, lo primero vamos a retirar su caja y la hacemos a un lado Y bueno, como todos sabemos este es el Megatron de generación 1 Ya que todos los Transformers Mighty Max están basados en los personajes de generación 1 Y bueno, aquí pueden ver a esta figura Bueno, podemos ver que es una figura muy cabezona Parecida a los Funko Pops Y bueno, como pueden ver Podemos ver que su cuerpo es de color plateado Con toques en negro y rojo Podemos ver que en su pecho está el escudo de Scepticon Y bueno, podemos ver que aquí está su cañón en el brazo derecho Y bueno, podemos ver que sus brazos tienen articulación Sus brazos precisamente tienen articulación Y bueno, como todos los Mighty Max modernos Podemos ver que si le apretamos la cabeza Puede cambiar de rostro Bueno, ahí podemos ver un rostro Aquí podemos ver este rostro que es Como una cara de desafiante Como una cara de enojado Y aquí una especie de mueca Está haciendo Megatron Y bueno, ahora lo regresamos a su cara A su cara original Bueno, podemos ver que sus ojos son de color rojo Podemos ver que también tiene pintado sus cejas La línea de su cara, su nariz Su boca también está pintada Y bueno Bueno, acá atrás no tiene absolutamente nada Y bueno Y bueno Bueno, podemos ver que sus piernas son de color Son de color plateado también Con toques en negro Muy, muy bonita esta figura Y bueno Ahora espérenme que voy a hacer un comparativo Con otro Mighty Max que tengo Bueno Bueno, aquí está Por ejemplo En comparación con Bumblebee De esta misma línea Pueden ver que son Casi el mismo tamaño Tienen casi De hecho es la misma base También en la que están expuestas estas figuras Y bueno Las hemos hablado Y bueno 100% recomendable esta figura Para todos los fanáticos de Transformers Y también recomendable Para los fanáticos de la marca Mighty Max Y bueno Recordemos que Recuerden que yo ya les dije Que aparte de Transformers Hasbro también tiene otros Mighty Max Como De Marvel Y también de Star Wars Y bueno No sé cuándo voy a comprar Una figura Transformers De esta De esta marca Mighty Max Pero bueno Espero poder conseguirla Esta figura La conseguí recientemente La conseguí en un supermercado Acá en Santiago Y bueno Me costó 9.990 Esta figura más o menos Me costó en el supermercado Y Y eso fue lo que Lo que compré Y bueno Con esto me despido Nos vemos en otro video Comenten Den su me gusta Y suscríbanse Hasta el próximo video Adiós Camifuera Chao